La Cátedra Internacional de Bioética, Jérôme Lejeune, organizó en el Vaticano un acto titulado La audacia de una encíclica sobre la sexualidad y la procreación, para hablar de Humane Vite, la encíclica de Pablo VI, publicada en julio de 1968. La conferencia se desarrolló a lo largo de dos días, y numerosos expertos se turnaron para departir sobre la encíclica desde distintos puntos de vista. El primer día, también estuvo presente el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que describió el documento como un texto capaz de aunar la libertad con la naturaleza. La primera recomendación que hacemos es releer la encíclica con la mente abierta, que se intente comprender su significado. Es verdad que si la encíclica ya era profética en aquellos tiempos, imagínense hoy, 55 años después, donde los problemas ya se van manifestando. Fue profética porque, sin duda, la mentalidad anticonceptiva abortista de promoción de la promiscuidad ha aumentado a lo largo de estas últimas décadas. Por eso, creo que ahora es más necesario que entonces volver a leerla. Durante la conferencia, se reiteró cómo a lo largo de los años se ha ido aceptando la sexualidad sin hijos. Sobre este aspecto en particular, el cardenal Ladaria explicó cómo la vida misma, de ser un don, se ha reducido a un producto. Por estas razones, continuó el prefecto Vaticano, la encíclica sigue siendo profética también hoy para contrarrestar los antihumanismos existentes. El Congreso quiso dirigirse a todos aquellos que quieren redescubrir la llamada profética en favor de la dignidad del amor y de la vida humana. Frente a las dificultades del mundo contemporáneo, contando con testimonios de parejas y médicos, el Congreso fue una ocasión para descubrir la fuerza de la Humane Vite como texto emblemático.